Vídeo rápido con 3 noticias, las dos primeras de la operación salida en el Barça. El Barça, que atraviesa una delicada situación económica, sigue trabajando en la planificación de la próxima temporada. El último en caer ha sido Daniel Alves, que anunció este miércoles el punto y final a su segunda etapa en el conjunto azulgrana. Mientras tanto, Memphis Depay, del que se dice que podría abandonar el club si llega a una buena oferta, parece estar convencido de que va a continuar en la entidad tal y como apunta Mundo Deportivo. La citada fuente señala que el futbolista, tras finalizar su participación con Países Bajos, se ha ido de vacaciones y está a la espera de que el cuadro cule le ofrezca la renovación. No hay que olvidar que tiene contrato hasta el 30 de junio de 2023. El neerlandés quiere continuar en el Barça y confía en que las cosas cambien a nivel de resultados en la campaña 2022-23. Su balance en el pasado curso fue el siguiente, 13 goles y 2 asistencias tras 38 partidos disputados. Por tanto, por este lado Memphis, que lo tiene claro, va a seguir en el Barcelona. Vamos a hablar ahora de otro jugador que no tiene clara su continuidad en el Barcelona, en este caso un canterano, Nico González. Y vamos a ver qué opción tiene el gallego en la liga francesa. A la espera de que la asamblea compromisaria de el visto bueno a la ejecución de las famosas palancas económicas, el Fútbol Club Barcelona sigue sondeando el mercado de fichajes. Acercado a Robert Lewandowski e incluso a George Cundé, en los últimos días, el Barça también puede perder a varios jugadores importantes para Xavi. Uno de ellos es Nico, hijo del mítico Frank González del Super Deport. Tal y como Avanza Sport, el Olympique de Marsella, de la mano de su entrenador Jorge Sampaoli, se ha interesado en el prometedor centrocampista blaugrana. Tras disputar 38 partidos esta temporada, el gallego podría cambiar de aires. No obstante, Xavi cuenta con Nico para la pretemporada. Por tanto, esta es la opción de salir de Nico González. Vamos a hablar de uno que ya ha salido de Dani Alves, y en concreto, los sustitutos del brasileño de cara a la próxima temporada en el Fútbol Club Barcelona. Este miércoles 15 de junio, el Barcelona anunció la salida de Dani Alves, que regresa a la ciudad con tal con el fin de ayudar a un equipo en el que tocó la gloria, y que pasa por horas bajas. Aceptó cobrar el mínimo, se ganó durante un tiempo el puesto de titular, y demostró, sobre todo a nivel ofensivo, que pese a su edad sigue atesorando mucha calidad. Ahora con la salida del brasileño, el lateral derecho pasa a ser de un Sergiño Dez, que podría, todavía, entrar en alguna operación. También para Sergi Roberti, capaz de jugar tanto en la medular como en el carril. Es más, el canterano se ha desenvuelto mejor en esa parte del campo en los últimos años. A esta ecuación hay que añadir el nombre de César Spilicueta, al que parece que el Barça tiene atado. El del Chelsea, también capacitado para jugar de central, aportaría contundencia, liderazgo y jerarquía, aun puesto que desde la primera salida de Alves quedó huérfano de un dueño top. También hay que tener cuenta a Ronald Araujo. Cuando Xavi, en esta temporada, decidió poner al charrúa en el lateral derecho, antes que a Alves Odez, este ha rendido de manera sobresaliente. En el clásico, fue capaz de secar a un jugador tan desequilibrante como Vinicius.